Eduardo Solari en la presentación del primer equipo municipal de intérpretes en lengua de señas. ¿Cómo surgió esta iniciativa para el personal? Bueno, ya hace varias semanas que está trabajando y hacemos la presentación formal. Esto tiene que ver con acercar a la gente, integrar, en este caso a sordos y además a intérpretes para tender puentes con el resto de la sociedad. Esto le va a permitir a la municipalidad tener intérpretes en varios organismos cuando sea necesario. Además dar cursos de capacitación para que haya más vecinos que se incorporen a este lenguaje de señas. Y además ayudar a la comunidad sorda a integrarse cada vez más con el resto de los vecinos de la ciudad. Nosotros vemos al Estado como quien debe estar más cerca siempre de los problemas de las personas que tienen derechos más vulnerados para de esta manera fortalecerlos e integrarlos al resto de la sociedad. De esto se trata. En este caso sí, son los cursos que tendrán la duración que en todo caso vaya pidiendo las exigencias, no es cierto, vayan viendo los capacitadores que se necesita, pero es para empleados municipales. Insisto, por un lado esto nos va a permitir llegar como corresponde en los actos protocolares a quienes necesiten de una interpretación especial. Por otro lado hacer cursos para que haya nuevas personas que se incorporen a este lenguaje. Y por otro lado acercar a la sociedad mediante los intérpretes para tender puentes y facilitar la relación humana. De esto se trata en el caso del Estado municipal. Los empleados, nosotros hemos designado, en este momento hay en planta, cuatro personas sordos y capacitadores. Estos son empleados municipales que hemos incorporado, hemos tenido esta felicidad de hacerlo. Tenemos un importante aporte de la asociación de sordos en este sentido, con el que estamos trabajando en conjunto y quienes nos han acercado los nombres, ya están designados hace más de un mes y están trabajando. Y este es el trabajo que recién se inicia ahora, insisto, con capacitaciones y con intérpretes en las áreas cuando así lo requieran. Porque esto se hace, como todas las actividades educativas, se hace en el centro de capacitación que funciona en calle Montecaseros, entre Villaguay y Carbó. Ahí recordamos que se hacen terminalidad primaria, secundaria y otro tipo de cursos. Después seguiremos haciendo otro tipo de actividades, porque son empleados municipales que además tienen una íntima vinculación, obviamente, con la asociación de sordos de Paraná.